Nosotros tenemos un rezago con algunos proveedores y algunos contratistas debido a que hay falta de liquidez y debido a que se ha afectado el presupuesto por la pérdida de usuarios que se dio con la liquidación de Medimás, además de la pérdida de recursos de cartera y de flujo de recursos. Obviamente esto es una situación que nos impactó muy fuerte. Estamos hablando de cerca de cuatro mil millones de pesos para un presupuesto de 22 millones de pesos como el de Red Salud sin tener en cuenta el recurso de la obra pues obviamente nos golpea bastante fuerte. Ahí hemos estado haciendo gestión con el señor alcalde, con las diferentes EPS, tanto ejercicio de conciliación, cobros coactivos y obviamente temas de relacionamiento, acompañamiento por parte de los representantes selectos, todo el ejercicio de gestión y relacionamiento que nos permita recuperar los recursos. Además, siempre el municipio nos ha acompañado con recursos de manera directa, pero hay que entender que el municipio también tiene unas limitantes y ahorita el mayor enfoque que se dio fue para poder subsidiar mucho tiempo el tema de la vacunación COVID, ya que no contamos con un flujo de recursos óptimo y adecuado al principio. Ya ha habido mejoría, pero pues finalmente el esfuerzo ha sido mayor que los ingresos. Estamos de todas maneras haciendo todos los procedimientos marcados en normativo para garantizar también que aquellas empresas que son tercerizadas y cumplan con la obligación contractual que tiene con los funcionarios que están adscritos a su empresa y obviamente con Red Salud.